Música Lo más satisfactorio es trabajar con los niños. Eso principalmente es lo más satisfactorio que he sentido en estos momentos. El trabajar con ellos, el poder estar con ellos, el vivenciar lo que es el golf y esperemos que esto siga en adelante. Que traten de disfrutar el jugar al golf. Que no se enojen tanto cuando los resultados o cuando los golpes no salen. Que traten de disfrutar más, que no muchos tienen la posibilidad de estar en este tipo de competencia, poder salir del país y estar representando a Chile y eso, que disfruten, que vivan al máximo cada una de estas experiencias que tienen. Hay que trabajar bastante, hay que trabajar bastante, sobre todo empezar a trabajar más con grupos más pequeños todavía. En estos momentos estamos trabajando con grupos de niños de 13 años, 14 años y por supuesto los más grandes. Pero creo que hay que poner un poquito más de empeño a tratar de sacar niños de 10 años, 8 años y ya comenzar a formarlos un poco más. Sabemos que cuando una vez que ya están listos para irse a la universidad de Estados Unidos, las posibilidades son mucho mayores. Pero lo que vemos normalmente es lo complejo que es cuando están en esta etapa de formación y cuando están ya llegando a la parte más competitiva, que es más o menos entre los 14, 16, 17 años. Ahí se ve un poco la dificultad que tienen con el tema del estudio versus el deporte. No hay muchas posibilidades de parte del área educativa o formativa normal hacia un deportista. Y eso muchas veces causa que realmente los niños no puedan llegar a un nivel esperado como para poder decir que a los 16, 17 años puedan formarse y decir que sean un atleta ya sea en el golf o en otro deporte. Es muy importante que la sociedad pueda apoyarnos en esto y realmente se ve muy poco, muy poco. Son esfuerzos individuales de los muchachos, de las familias, que hacen que los niños realmente se esfuerzan al máximo para poder llegar a un mejor nivel. Pero tienen bastante poco tiempo. El poco tiempo que tienen lo tratan de aprovechar al máximo y no tenemos la suerte de poder contar con colegios que sean un poco más permisivos en ese sentido, de darles los permisos necesarios para que los niños se puedan dedicar a ser de cierta forma deportistas a una edad un poquito menor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!